copia la estrategia de tiffany tiffany una marca de lujo siempre posicionada en el top cuando una persona piensa en comprometerse de una vez pensaba en esa cajita de ese color mágico de tiffany porque una marca de lujo grande ya posicionada con años de prestigio decide colaborar con una marca más mainstream pero que también comparte los valores de calidad pues miren lo que acaba de salir recién salido del horno nike y tiffany están anunciando una colaboración y dice un par legendario sabes por qué está haciendo esto tiffany no porque lo necesita sino porque tienes que entender que por más marca de prestigio y lujo que tú sea tú siempre vas a querer llegar a una audiencia mayor por eso cuando yo escucho a expertos céntrate en algo pequeñito en un solo tipo de cliente yo digo mira si lo vas a hacer algo por un tiempo pero tú siempre tienes que pensar en paraguas en cómo llegar a más personas no hemos parado de ver estas colaboraciones es kim con fendi de nor de nor face con gucci porque se están uniendo porque necesitan llegar a más y más audiencia y porque